Radio 13 Espectáculos presenta Editorial Un Punto de Vista con Juan Calderón Amigos me da mucho gusto saludarlos como todos los lunes en este blog de Radio 13 de las Noches del Gallo Hoy vamos a hablar de las repeticiones en la televisión Pero fíjense bien como lo voy a plantear Repeti Sony, Repeti Warner, Repeti Universal, Repeti AXM, Repeti Biography, Repeti HBO Nos traen locos con las repeticiones Yo no sé, desde luego aquí no le puedo echar la culpa ni a los de Cable ni a los de Sky Por la simple y sencilla razón porque son programas que me imagino vienen vía satélite Desde Estados Unidos donde se genera la señal Pero pasan cosas verdaderamente ya detestables Los horarios de trabajo que un servidor de ustedes tiene Me hacen ver muy poca televisión Y yo básicamente lo que veo son noticias Y a lo mejor algún programa de comentarios Pero de repente, ¿sabes qué? Me pego a CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Nueva York A Criminal Minds, A Brothers and Sisters Hay una serie de programas que son buenísimos ¿Pero qué crees que pasa? Que de repente ya lo viste Pero no lo viste una vez, lo has visto cuatro veces Pasa una cosa muy curiosa Sobre todo en CSI Miami Resulta que uno de los personajes del programa Rory Cochran se llama el actor Que lo matan, man Lo matan a balazos en un encuentro con narcotraficantes en Miami Pobrecito, no sabes el dolor Porque además es un personaje muy agradable Chavo, joven, galán Y lo matan de un balazo, man Híjole, man Bueno, el programa siguió Y pasan como tres o cuatro meses Y de repente, ¿qué crees? Ya resucitó Lo volvieron a sacar Y dices, oye, qué milagrosos son esos señores No, están repitiendo programas de hace cuatro meses CSI Miami Es un programa que tiene ya Ocho años al aire Tengo entendido que hacen veintinueve o treinta programas al año Veintitantos Porque aquí en México hacemos cincuenta y dos programas al año Pero en Estados Unidos hacen veintitrés, veinticuatro, veinticinco A veces hasta treinta programas de ese tipo Y repiten Pero repiten una vez Y aquí ya van cuatro Y ya es verdaderamente el colmo Y es un enojo Porque Biography, que es el programa El canal que más me gusta Porque ver el programa de biografías Es como ir a la escuela Ver la biografía de X o Z personaje No tiene que ser artista Puede ser un rey o una princesa O un villano, Hitler, no sé ¿Sabes qué? Es como si fueras a clases Y te pudieras aprender la vida De algún personaje famoso No, no, no Por ejemplo, la biografía De Robert Redford Es más Creo que sé yo más de Robert Redford Que él, fíjate De todo lo que ha mostrado Pero me estoy guardando para el final Algo Que esto sí es verdaderamente indignante Un canal que se llama AXN A-X-N Este canal tiene Cuatro o cinco programas Son estupendos Tiene todos los CSI 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 de Miami Las Vegas En Nueva York Y Criminal Minds ¿Y qué crees? Se les ha ocurrido A estos méndigos Porque esa es la palabra Y me gustaría decir Otra más altisonante Te avientas Cuarenta o cuarenta y cinco Minutos de programa Obviamente Estás esperando el final ¿Quién fue el asesino? ¿Quién fue el malo? ¿Quién fue el bueno? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? ¿Qué crees que hacen Chimbombo? Te meten un videoclip musical Te lo juro En el minuto cuarenta y cinco Cuarenta y seis Mandan a un corte A un corte que tú esperas Que sea comercial Para ya llegar a ver El final del programa No, mano Te meten una serie De artistas desconocidos Y raros Y te tienes que chutar Un video de tres O cuatro minutos En CSI Miami CSI Las Vegas CSI Nueva York Y Criminal Minds Y estos sí Estos sí No tienen vergüenza No tienen profesionalismo No tienen categoría A menos que Pues estén cobrando Un billete Por meter los videos A lo mejor Están payolando Payoleando Fíjate tú Que no es mala idea Pero ojalá Y este comentario Llegar a los señores De X en México Para que les avisen A los gringos Que no tienen madre Y perdón por el comentario Porque es verdaderamente indignante Estás metidísimo en el programa Porque son muy buenos programas Y de repente Cuando estás esperando Justamente la parte final Te soplan un videoclip De perico de los palos Además horrorosa música Y sabes qué Que resulta indignante Esto es lo que está pasando hoy día Y sabes qué Que dan ganas de Pues no de cancelar el contrato Porque si no Pues cómo ves televisión Pero a lo mejor Sí cancelar algunos canales Con lo cual te ahorrarías Algún dinerillo Gracias Y hasta la próxima Gracias